La gente está reunida Y el baile pronto va a empezar El clima ya se agite en la orquesta Y cuando griten El ritmo pronto va a sonar El baile es estrense Y el ritmo ya hace largo Aumenta el balance Y hay mucha agitación Muere con gloria Lo canto terrible Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando singular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Me siento desangrar De aquel infierno atroz Tengo el vodka cerca de mis labios Y por ti por ti por mí Mientras los gitanos van cantando Aquella melodía Aquella melodía Que hoy vuelvo a escuchar La, 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 la Estar entre la arena y sobre el viento el capital mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida Se hay más ternura que se pueda imaginar Que las manos pequeñitas de los niños Al rezar todo aquel que tenga madre No, no podrás Y... Plante tu adorable juventud Luego pintarte con luz del arco iris Y hacer un cuadro de amor y gratitud Quiero llenarme de ti Quiero... Rosa, rosa, tan maravillosa como Blanca Diosa Como flor hermosa Tu amor me condena a la dulce pena de sufrir Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca Que mi amor provoca, que me causa llanto Porque bebe de tanto solo a ti Ay... Rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir Moriré yo por ti Ay... Rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir Moriré yo por ti Rosa, rosa, de todos tus sueños Ay, dueño de tu amor quiero ser Ay, dueño de tu amor Ay, dueño de tu amor Ay, dueño de tu amor Así... Yo soy... Y que estoy tan solo y tan cansado de llorar Y yo desde un rincón contemplo tu actuación Tratando conseguir con gran preocupación Algún nuevo color que luego te pondrá Las ilusiones por calentar Las lágrimas empañan la visión Y veo en el rincón del viejo malequín Aquella que yo quise Dime tú ¿Por qué me abandonaste? ¿O acaso no lograste las cosas que soñabas? ¿No viste con qué ganas que yo trabajaba luchando sin descanso para vivir? Con luz de mil matices que tengo para vivir Tengo mil brazos para abrazarte Mil locas para besarte Mis sueños puestos en ti Tengo poemas de amor y rosas Y cosas maravillosas Y todo es para ti Serán los días más felices Tus manos, tus manos, la dulzura son Tu aliento Fatal fuego lento Que quema mis ansias Que los ángeles del cielo Te llevaron de mi lado Sin volver Si toda vida fue tu vida Si eras luz que encendía Ni existir Ya todos son recuerdos tristes Que tan solo borrarías tú aquí Que tan solo borrarías tú